hola qué tal muy buenas estamos aquí hoy lunes grabando un nuevo vídeo del canal de youtube de mountainers simplemente arrancamos con este mensaje de formación joder lucy no me lo puedo creer tío no me jodas tío a la terraza a la terraza macho joder tío madre mía yo tío 20.000 veces es tarde o siempre en grabar estos 6-7 minutos tío hola qué tal muy buenas una vez más estamos aquí grabando un nuevo vídeo de youtube en el canal de mountainers antes de nada arrancamos como siempre para aquellos que estéis interesados en la formación de montainer en aprender a invertir en bolsa dirigido a todos los públicos a gente que estéis empezando que tenéis ilusión que estáis entusiasmado en el mercado financiero si no tenéis una metodología queréis aprender pues aquí tenéis un curso que celebramos el próximo 29 de junio de una duración de 8 horas con un precio muy popular accesible a todos los bolsillos y no sólo va dirigido a gente novel sino también a gente que ya tiene una metodología y que no tiene éxito en los mercados así que os animamos a todas esas personas que como digo queréis utilizar nuestra metodología y nuestra estrategia en bolsa sin más dilación vamos a los mercados que lo que estáis bien esperando mercados estos mercados sacamos de la plataforma de montainer lo tienen nuestros clientes y simplemente hacer un análisis para ellos y para todos ustedes es el mercado americano aquí lo tenéis el mercado americano viene de una subida brutal desde inicios de año hasta alcanzar sus máximos históricos y en el último mes se ha producido una tensión muy fuerte entre eeuu y entre china por el tema de proteger sus empresas y sus productos y con una con una gestión de aranceles muy fuerte una extensión una tensión y amenazas fortísimas esto desencadenado miedo los mercados y un mes de semana tras semana de ir bajando los mercados bien se ha apoyado como veis en la media móvil de 30 la roto ligeramente y la última semana la ruptura al alza ha sido extraordinaria así que qué puede suceder en el mercado americano no lo sabemos al cien por cien nadie sabe qué va a suceder los mercados es imprevisible pero todo indica o la probabilidad nos indica que el mercado americano simplemente ha cogido un respiro se ha tomado un respiro y que próximamente seguirá intentando alcanzar esos máximos históricos que los que cotizó hace un mes así que animados a todos aquellos que estáis en bolsa con vuestros stop y con cautela seleccionando muy bien las acciones como hacemos nosotros en montañas a través de nuestro selector y nuestro algoritmo de acciones que mercado se puede invertir si no nos gusta el mercado americano pues quien lo está haciendo mejor que el mercado americano con fuerza relativa superior a cero mucho mejor que ellos pues tenéis el mercado argentina positivo el mercado de brasil ahí tenéis la gráfica espectacular a por sus máximos nueva zelanda con mayor fuerza relativa todos estos mercados como veis sus cotizaciones están por encima de media móvil de 30 portugal hay que dar enhorabuena al gobierno portugués a la política de que está haciendo en términos de economía porque se está notando se está notando como los mercados y las empresas están aceptando muy bien pues todas esas medidas de política económica que están haciendo y que oye hay otros países en europa que no están teniendo ese éxito así que enhorabuena portugal y es un mercado a tener también en cuenta que tienes un mercado de menor número de acciones y habría que analizar y ver qué acciones estarían en máximos históricos en el mercado portugués volviendo a la referencia que es eeuu que lo está haciendo por debajo peor quien tiene más debilidad mercado español no nos sorprende el mercado español fijaros quién entraría aquí con el sector financiero como está en españa pues yo no entraría ni siquiera buscaría acciones aunque el algoritmo nos da 34 compañías que están interesantes pero siempre hay que invertir en mercados que son potentes sectores potentes y en acciones bien seleccionadas como digo a través de nuestra metodología mercado español a mí no a mí no me suscita ahora mismo estar alemania tampoco aún estando por encima de la media móvil de 30 fijaros la tendencia toda que es correctiva está haciendo como lateral arriba abajo pero bueno el mercado alemán está rebotando y vamos a ver qué va a contención aconteciendo el que no se ha recuperado si un mercado chino eeuu ha ido para arriba y fijaros el mercado chino la última semana está amortiguando la bajada pero de momento no tiene no tiene una línea clara de querer ir a la alza de acuerdo así que el mercado chino pues está con debilidad y es un mercado tampoco para el mercado asiático para no estar bueno dicho esto hemos hecho un repaso rápido al mercado americano al mercado a las bolsas europeas y a los mercados de sudamérica que estaba fuerte igual que el de australia y nueva zelanda bien vamos a ir a las acciones marcamos acciones americanas que lo están haciendo bien vamos a cualquiera de ellas está fijaros cañón una acción cohete fuerte esta es otra acción también muy fuerte en ph las cinco generatoriamente venga me voy a parar por aquí fijaros es ha tenido una ruptura bastante fuerte kt o s capital woods no sé qué se dedica a esta compañía pero estoy viendo gráficos fijaros desde hace rompió máximos en 17 58 hace ya un mes y medio aproximadamente no ha dejado de subir está cotizando prácticamente no al cien por cien pero un 60 por ciento de cotización por encima de 22 euros una acción pues fijaros qué fuerza la está haciendo mejor que el mercado americano es una acción a destacar lo que sí obvia seleccionar y me lo vais a permitir que seleccione esta acción opta porque la llevamos siguiendo ya hace tiempo además en nuestras carteras y fijaros qué maravilla de acción esto es una acción que es digna de presentar la es digna de hablar de ella cuántos y más ya estuvimos analizando la pues hace dos meses o mes y medio dos meses y fijaros ruptura de máximos al alza 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 no deja de subir siempre por encima media móvil y curiosamente cuando cogió fuerza relativa positiva no ha dejado de subir una acción que de hace un año aproximadamente cotizaba en los 54 euros y tiene una rentabilidad 54 a 127 pues casi tres veces ya su valor un 300 por cien es una auténtica maravilla 200 300 por cien eso es para tenerlas las carteras y celebrarlo voy a seleccionar otra que me gusta también mucho que es mongo mongo debe pero esta es mdb m mdb fijaros que acción también tan tendencial de los 60 dólares hasta los 169 con ruptura de máximos de 152 sufriendo esas correcciones del mercado americano y fijaros ahí la tenéis haciéndolo el mínimo en 139 después de la ruptura de estos máximos el mínimo anterior tras la ruptura pues bien es una acción para estar con el soporte en 111 que es el más favorable lo que pasa que pues hoy es una acción que nos hubiese gustado cogerla aquí en este punto de aquí porque porque hubiese tengo y hemos tenido en menor volatilidad mayor carga de acciones y por supuesto una rentabilidad en términos de euro y un porcentaje muy alta bueno hasta aquí el vídeo de hoy o por curiosidad para los curiosos que hace el mercado español pues tener cuatro acciones nada más en máximos históricos simplemente por curiosidad no voy a entrar quién es aquí es vivir en europa grupo empresa de san jose etcétera etcétera bien dicho esto resumiendo mercado americano rebotando más falta indicar o simplemente el indicador msi que está alineado con el mercado americano el indicador msi mide 5.000 compañías tanto del nasdaq como de down industrial y bueno estas son las 5.000 compañías en su balance cuáles son positivas respecto a las negativas y en ese balance salen positivo al cierre de los mercados al cierre del viernes pues la vamos contabilizando fijaros que es está alineado con la subida con el rebote que ha tenido el s&p 500 que son las 500 compañías con más capitalización bursátil para que analizamos esto irá fram bueno y para que analizar 5.000 compañías el s&p 500 está alineado bueno pues hay veces que suceden divergencias y es un indicador porque nos muestra que si hay divergencia el s&p 500 puede estar haciendo muy bien pero si las 5.000 compañías no lo están haciendo bien o hay divergencia en su línea tendencial por lo que representa es que nos tenemos que tener muchísima cautela de acuerdo iremos viéndolo a lo largo de las semanas cómo va evolucionando este indicador como va evolucionando el s&p 500 y en el momento que se dé una situación de divergencia la extraeremos y la comunicaremos así que nada más este es el pequeño vídeo pequeño resumen que quería tener hoy con todos vosotros y nada desearos a todos una buena semana y buenas inversiones y recordaros simplemente que os suscribáis al canal de youtube de montaigne si podéis seguirnos en redes sociales en instagram por si queréis ver píldoras de contenido que os ayuden a mejorar en vuestra estrategia bursátil hasta la próxima semana y lo dicho que tengáis muy buenas inversiones